hola hola qué tal creativos les voy a mostrar cómo es muy fácil diseñar sus agendas en canva recuerdan que en el vídeo pasado les mencionaba que solamente necesitan diseñar ya sea dos o tres hojas dependiendo de cómo quieran su semana hacemos una combinación de datos y en cuestión de segundos vamos a tener toda nuestra agenda anual pues bueno yo aquí ya diseñé mi agenda en mi primera página tengo lunes martes miércoles y jueves aquí ya tengo los días de la semana en mi segunda página tengo viernes sábado y domingo ya como de todo imágenes como quiero que quede mi agenda vean solamente tengo dos páginas ahí dice página 2 aquí arribita dice página 1 voy a hacer mi combinación de datos todo esto yo se los enseño en el curso desde cero para que ustedes aprendan y sea súper fácil rápido no tienen que estar diseñando hoja por hoja vamos a darle unos minutitos o unos segunditos más bien dicho en donde nos va a generar nuestra combinación de datos canva idea es súper fácil les digo aparte me gusta un cama porque es muy intuitivo con las imágenes vean cuestión de segundos lo que les decía no fueron minutos fueron segundos aquí ya tengo mis días si recuerdan en en la otra página todos los días decían 0 1 0 1 y vean aquí ya me lo acomodo esta es una muestra por suponiendo que el lunes empiezo en primero nos faltó agregar los los meses pero para que vean en cuestión de segundos ustedes van a tener su agenda anual son en total 106 páginas aquí la página 6 vamos a bajar que lo puedan ver se tardó un poquitín vamos en la página vean 85 pero todo fue súper rápido de dos páginas que yo diseñé en cuestión de segundos camba me generó 106 páginas obviamente a mi agenda le falta agregarle la portada a los contactos las fechas importantes todo lo que yo quiera agregar a mi agenda pero ya es más fácil lo complicado es el tener nuestra agenda anual vean aquí está tengo 106 páginas de aquí están dos páginas que yo tenía mi página uno si se dan cuenta todas dicen 0 1 0 1 viernes sábado y domingo 0 1 hago mi combinación de datos y en cuestión de segundos tengo 106 páginas todo esto van a aprender en mi curso en línea si requieren más información manden un mensajito en cualquiera de mis redes sociales y con gusto les contesto si les gustó igual regálenos un like corazoncitos ayúdenos a compartir a quien crean que les sirve esta información y nos vemos en la próxima bye